Sí, muchísimas gracias. Este fin de semana, en su primera visita al Departamento de Concepción, el señor Eduardo Peta se reunió con las nuevas autoridades, principalmente sobre la falta del almuerzo escolar en las escuelas del departamento. Hay que reconocer que se ha agotado el presupuesto para almuerzo escolar el 9 de agosto de este año, y han quedado cuantiosas deudas, como más de 10 mil millones de guaraníes de deudas de parte de la gobernación con la empresa proveedora. Sobre este tema conversaron y el ministro prometió intermediar esta semana ya hablar con el presidente, hablar con el ministro de Hacienda, así el miércoles habrá una reunión, una audiencia para las autoridades del departamento de Concepción, a ver qué es lo que se puede hacer para reponer el almuerzo escolar a los niños hasta diciembre. En la reunión, digamos, pidió la palabra el profesor Miguel Rojas, es docente de una escuela humilde acá del barrio San Carlos, y bueno, pidió al ministro para que visite las escuelas más pobres y que en Concepción ellos están necesitando una urgente transparencia de rendiciones públicas acerca del uso de los fondos transferidos para educación. Y eso lo hizo frente al intendente, frente al ex gobernador, hoy diputado Luis Urbieta, frente al gobernador actual, frente a los tres diputados electos. Y bueno, fue un momento que un poco quebró la monotonía en la reunión. A eso respondió Peta que tolerancia cero para corrupción. Palabra más, palabra menos. No me toquen por el rubro de educación. Eso va a ser tolerancia cero, decía el ministro Peta. Tenemos las dos notas, compañeros, si crees conveniente podemos escuchar. Sí, claro que sí. Primero con el profesor y después con Peta. Lo escuchamos. Gracias. Gracias. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo. Quiero decirle, señor ministro, que hemos educado 21 años de la lucha, que se ha estudiado en el centro regional. Y tengo docente para que no se ha estudiado, señor ministro, El ministro lo le rendó porque Obrengula va a rezar lo necesita, Pepe Correola va a necesitar la ayuda. Jaime Barrio San Carlos de Diego Puebla, México, Ambo, un millón va a recibir apenas 20 millones de ayudas durante 5 años. Jaime Barrio San Carlos, que ha recibido ayuda durante 5 años. Una manifestación muy acorde al tiempo que estamos viviendo. Una manifestación donde la gente está harta de tanta corrupción. Entonces va vinculado un poco con lo que queremos Yo también estoy cansado de tanta corrupción Y más en materia educativa Lo que expresó Rojas fue básicamente Que haya transparencia, que no quede en el mero discurso Y que finalmente quede sin sanción Aquellos que se animaron a tocar, osaron en tocar El dinero que corresponde a nuestros hijos para la educación Entonces yo hablé con la fiscal general del estado El día en que Mario Aldo Benítez juraba como presidente Le dije, vamos a tener que trabajar en conjunto Porque seguramente habremos de tener algún tipo de intendente o gobernador Que no administró como debía administrar los recursos de nuestros hijos Entonces vas a tener que investigar a esta persona y sancionar penalmente ¿En lo del almuerzo escolar se van a hacer algunas gestiones? Voy a hablar con el ministro de Hacienda el lunes Y luego el mieco le va al gobernador allá Ellos son los que dispondrán de recursos Porque esos son recursos que tenían que administrar las gobernaciones Pero como está atado también a un dinero que tiene que transferirle El ministerio de Hacienda Y no hubo o no se planificó bien Vamos a ver qué solución le damos Pero el vínculo con los dos lo voy a hacer Bueno, pero las denuncias y los reclamos no son infundados Justiniano, tenés justamente una noticia que está vinculada a esto ¿Verdad? Al problema de la infraestructura en los centros educativos Sí, totalmente Es una situación bastante compleja El ministro después se trasladó a Orqueta Donde fue a verificar Fue a visitar dos escuelas El tema es así A él le encomendaron hacer aportes A una familia del distrito de Orqueta Una familia particular, digamos Y como que tiene amistad con el ministro Le pidió para que vaya a hacer las entregas Visitó, por ejemplo, una escuela En el barrio, en la Villa San Pedro de Orqueta Es una escuela que se llama Virgen de Guadalupe Tiene más de cinco años Y ustedes pueden ver la infraestructura que tiene Es una escuela levantada con material cocido por los padres Techo de chapa, chapa de fibro de cemento Y no tiene sanitario Es decir, lo tiene A ellos le llaman sanitario Porque es una letrina Que hasta este momento se está usando Ya en muchas instituciones educativas Y eso también visitó El ministro observó Y bueno, le conmovió bastante Y pidió a los padres de familia A los efectos de conversar también Él también lo va a hacer con la gente De la Secretaría de Acción Social Porque el terreno está a nombre De la Secretaría de Acción Social Y tiene que ser transferido Al Ministerio de Educación y Ciencias Pero parece una zona de guerra Esto, Justiniano Disculpame que te diga No, terrible Terrible Es como que haya habido un bombardeo ahí No parece una escuela Que se esté levantando Al contrario, parece una escuela Que se está cayendo O me estás hablando De otra escuela Sí, la del corredor Que se vino abajo Ah, ya, ya La que visitamos hoy Sí, sí, sí Sí, hoy también visitamos La escuela San José Olero De la comunidad de Juá y Bañez Escuela 2090 La semana pasada Los chicos estando en aulas Y unos cuantos estando ahí Bajo la sombra Dando clases A las 13 y 30 horas Aproximadamente Se derrumbó Este Este Corredor Completito Un corredor de aproximadamente 18, 20 metros Y por suerte No afectó a nadie Porque los chicos Estaban en clase No Los padres decían Por suerte Que esto no ocurrió En horas de recreo Porque si no Iba a ser una catástrofe Y El trabajo Que se está realizando Es una reparación Hay una empresa Encomendada por el Ministerio de Educación y Ciencia Que estaba realizando Trabajo de reparación De techo principalmente Pero Cuando ya estaba A punto de terminar La obra Los pilares Antiguos De hace 20 años Aproximadamente No aguantaron Y se vino abajo Se produjo El demoronamiento Entonces Los padres de familia Están reclamando Pidiendo que se haga Una construcción nueva La empresa dice Que no va a poder Hacer una construcción nueva Pero si va a reconstruir Al menos La El El corredor Y las aulas Averiadas A consecuencia De la caída Eso ocurre A unos 35 kilómetros Acá de la ciudad De Concepción En una comunidad Que se llama Cuba Ibañez La construcción Se hizo En el año 2000 Según Indicaron Parte de la construcción Fue realizada Por la gobernación Departamental Según los padres De familia Bueno Puti Vamos a volver Contigo En cualquier momento Gracias por este informe Hasta luego Hasta luego Por la gobernación Gracias por ver el video.